El amor de Dios es para ti Él solo quiere que aceptes su salvación En la cruz Él demostró su grande amor No importando el sufrimiento que pasó ¿Por qué Señor, por qué? ¿Por qué me amaste a mí? ¿Por qué Señor, por qué? Si nada hice por ti Solamente puedo darte mi corazón Y así poder alabarte con todo mi ser ¿Por qué Señor, por qué? ¿Por qué me amaste a mí? ¿Por qué Señor, por qué? Si nada hice por ti Solamente puedo darte mi corazón Y así poder alabarte con todo mi ser Te agradezco mi buen Dios Por tan grande amor, mi ignorancia pudo ser Un gran error Y ahora quiero que sepan Todo el mundo Que yo te seguiré Hasta el final ¿Por qué Señor, por qué? ¿Por qué me amaste a mí? ¿Por qué Señor, por qué? Si nada hice por ti Solamente puedo darte mi corazón Y así poder alabarte con todo mi ser ¿Por qué Señor, por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me amaste a mí? ¿Por qué Señor, por qué? Si nada hice por ti Solamente puedo darte mi corazón Y así poder alabarte con todo mi ser ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? ¿Por qué? Que se me hacía así